¡Clarín sigue vendiendo pescado podrido! Veamos un nuevo ejemplo de cómo tratan diferentes medios la misma noticia. Diario El Argentino, edición de ayer. Cristina lanzó la campaña Pescado para Todos. El programa que presentó la Presidenta y que comienza hoy en Florencio Varela, consiste en tres trailers que se transforman en stand comerciales y que recorrerán los municipios del Gran Buenos Aires con la instalación de pescaderías móviles. El precio de venta del kilo de merluza será de 12 pesos con 50 y el de calamar 6 pesos. ¡Buenísimo! Pensamos. Otra buena noticia en sintonía con la extensión de la asignación familiar y la vuelta de las 50 cuotas sin interés. Sin embargo, otro medio, opositor él, mientras ignora las dos últimas buenas del párrafo anterior, hace una lectura distinta de los precios del pescado accesibles. El polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno reapareció con Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo. Y un día reapareció Guillermo Moreno. Para variar, fue en la Plaza de Mayo. ¿Y qué hizo Moreno? Bueno, le armó a Cristina Kirchner unos puestos de venta ambulante de pescado y se llevó a los empresarios del sector. Fue en el marco de la firma de un acuerdo para promover el consumo de pescados y mariscos a bajo precio en Semana Santa. Moreno se movió como si fuese el jefe de todos, presentando desde los empresarios hasta los puestos de pescado. Cristina lanzó la campaña Pescado para Todos. Moreno se movió como si fuese el jefe de todos. El precio de venta del kilo de merluza será de 12 pesos con 50 y el de calamar, 6 pesos. ¿Y qué hizo Moreno? Bueno, le armó a Cristina Kirchner unos puestos de venta ambulante de pescado. Para culminar, reformulemos aquel viejo y luego famoso proverbio chino. Willy Moreno prácticamente te regala el pescado y 678 te enseña a pescar. ¿Le gustó, varones? ¿Le gustó, varones? Hué, hué, hué! ¡